El Partido Acción Nacional, ya no solo en México, vamos a hablar del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, sufre su primera sacudida fuerte en esa elección interna, esa asamblea, te acordarás porque tú fuiste representante de Chacho en esa asamblea, donde eligen al candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, donde está Cancún, y gana Rodrigo Tello, pero Chacho se sale del PAN, se va como candidato del Verde, gana incluso la elección y se dice obviamente que se llevó muchos votos de panistas que lo seguían. Así fue, efectivamente. Esa es la primera sacudida que yo recuerdo del PAN. Sí, realmente Chacho tomó una decisión muy drástica, él le apostó a todo, le costó posteriormente la libertad y todos lo sabemos, que en realidad él obtuvo muchísimos votos, pero bueno, yo en aquella convención representé a través de un discurso como se hacía antes de que empezaran los famosos dedazos, así se hacía, que era una competencia abierta, yo representé a Chacho. ¿Ya trabajó en la presidencia de la República? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué no fue para el 2000 y esta elección fue para el 2000? Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues perdemos nosotros con Chacho, Chacho se va y ya sabes el resto de la historia. ¿Y gana la elección con el Partido Verde? Con un partido chiquitito, pues nos hizo amigos, la verdad es que con todo el cariño o el respeto que me puedan medicar el doctor Teño, porque creo que hizo su mejor esfuerzo, la verdad jurídicamente hablando, no le llegaba en lo más mínimo a Juan Ignacio. Juan Ignacio ganó, esa fue la primera carta que les pude restregar a los compañeros, porque ellos se empecinaban, en aquel entonces Jorge González Cano, fue conocido, fue presidente del Comité Municipal, al que le llamamos el piedra porque era una piedra, él se negó, se negó, se negó y se cerró totalmente. Y bueno, aquí está el señor, ahí está tu doctor Teño, pues se fue como regidor. ¿Qué dicen? Que lo hicieron ganar porque pues representaba el triunfo de Víctor Riveros. O sea, querían que el PAN no tuviera un candidato fuerte, Chacho ya venía con mucha fuerza. No, realmente te mentiría si te digo que Chacho había ganado por primera vez un distrito federal electoral en Quintana Roo. O sea, si Chacho hubiera ganado la elección con el PAN. Esa noche de la elección, yo lo puedo decir, claro, no, y lo fue, y de hecho muchas voces dicen que en realidad ya no, y representaba una amenaza, como en su momento también lo representó Greg Sánchez, que ambos se fueron en fresco bote, ¿no?